¡Oh! 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 Me la falle, me la falle. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Tú calientes, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es lo malo que yo estoy contigo! ¡Eso sí es bruto! Si a usted le cantan al Fao, quédese tranquilo. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡No sé qué sale! ¡No! ¡Esto es lo que estamos ahora, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! pero un juego pegado no hay tirolín a los dos lo quieren sacar la tiene Beriza, dale para allá, muévete, 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 muévete aquí va de tan lejos el dejado allá y viene aquí la tiene hoy, le voy a hablar de Amel Gil o se ha visto en su menación en este puerto Amel Gil, Amel, Amel el hombre a hombre